Música Oh ven, ven Espíritu Santo Y haz de este lugar un nuevo tentecostés Oh ven, de tu zarrafaga de viento Ven a morar en nuestros corazones Oh ven, la gloriosa lengua de fuego Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempo de Noé Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba Hasta el día en que Noé entró en el arca Y cuando menos se lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a la otra la dejarán Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón Estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa Por eso estad también vosotros preparados Porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de este primer Domingo de Adviento Se caracteriza por algo que podría ser precisamente como de un final De año litúrgico y es el inicio Pero se caracteriza por la insistencia que el Señor tiene Usando muchas figuras y muchos lenguajes De estar preparados, de estar listos ¿Y estar listos para qué? Para la venida del Señor Adviento significa venida precisamente Y la venida del Señor implica que haya un estado muy especial Cuando se habla de la venida del Señor Podemos hablar de la primera venida, allá cuando nació en Belén O de una segunda venida cuando cada uno le abre el corazón al Señor Y es como el momento de la conversión Y se entrega al Señor Y una tercera venida ya al final de los tiempos Y creo que en este texto que encontramos en el Evangelio Se pueden ver las tres dimensiones del nacimiento de Belén Porque es preparación a la fiesta de la Navidad Se puede ver igualmente la conversión, la apertura de cada uno Hacia el Señor y la preparación para la venida final Las figuras que usa el Señor en este Evangelio Para decirnos que es importante estar preparados Llaman la atención y tal vez alguna gente le dirá ¿Por qué habla así el Señor? Dos que están trabajando y dos que están en una misma cama ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere a la responsabilidad personal Con frecuencia sucede que Hay personas, vamos a suponer el caso de una familia La familia es buena, sobre todo los papás son de mucha oración De misa dominical o misa diaria, de rosario Y los hijos o uno de los dos cónyuges Dicen, no, mi esposo o mi esposa ora O los hijos dicen, mi papá y mi mamá oran Entonces yo estoy listo, no te necesito orar Algunos dan como otro argumento Ya he orado mucho durante la vida, ya no más Pero el punto es que el Señor quiere una responsabilidad personal No basta que los demás sean buenos Sino que yo tengo que ser bueno y responsable Ese es como el punto del lugar de trabajo Dos compañeros de trabajo Estamos trabajando en un lugar Somos muy buenos todos, muy católicos, muy creyentes El otro punto es como un maticiente Dos en una misma cama Pensemos en lo que significa la pareja Cuando se habla el Señor del matrimonio O sea del Antiguo Testamento O en Mateo 19 dice el Señor En Mateo 19 dejará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer y serán los dos uno solo Pero esto no implica que Porque la esposa es buena y muy católico El esposo se vaya así sin más a salvar Significa que todo el mundo tiene que ser responsable Son situaciones que todo el mundo entiende Porque son situaciones de la vida diaria Pero que implica que es lo que vamos a hacer nosotros realmente Que es lo que tenemos para responderle al Señor Con aquello que nos pide Estamos comentando el Evangelio desde la parte final Cuando dice estén preparados Pero el inicio del texto del Evangelio Es una advertencia grande también Dice que la gente en tiempos de Noé Comían, bebían, se casaban, hacían negocios, etc Y esto puede como un poco distraernos de la vida De lo más principal de la relación con el Señor La vida no es solamente el trabajo O las relaciones de familia, etc Sino que es importante que aún en estas circunstancias Estemos respondiendo como se debe al Señor Hagamos una oración frente a esta palabra Que el Señor nos dirige Señor te bendecimos en este día Y queremos Señor bendito seas Decirte una cosa Estamos comprometidos y somos responsables Con nuestro trabajo Pero queremos consagrarte toda nuestra vida a ti El trabajo, el descanso, la familia, las amistades, los esfuerzos Señor, haz que nuestro corazón se abra para ti siempre Y que día a día, acción tras acción Toda nuestra vida sea un buscarte a ti Y dar gloria a tu Padre Celestial Amén Yo te invito para que hagas una pregunta en tu vida Frente al Señor Para que te preguntes Cómo vives tus acciones normales De comercio, de trato, de trabajo De descanso, de alegría o de dificultades Cómo las vives Porque esta, esta vivencia, esta vida Es como la oportunidad de que tú le respondas al Señor No esperes el momento de la oración o de la misa Cada acción, cada día En ella puedes responder al Señor Y pregúntate si lo estás haciendo O qué puedes hacer Para que toda tu vida se llene de una respuesta al Señor Y estés preparado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!